...sin tendencias, eso fue el último proyecto que en vida defendió en el Senado Adrián Peña y que no logró los votos necesarios a pesar de haber logrado el apoyo del Partido Colorado, el Frente Amplio y de Cabildo Abierto. Para hablar de este tema, de cómo se llegó a esta decisión y qué es lo que se busca, recibimos a Ope Pasquet, diputado del Partido Colorado, bienvenido. Buen día, muchas gracias. Bienvenido. 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 ¿Cuánto hay en esta decisión de homenaje a Adrián Peña y cuánto hay de querer sacar adelante un proyecto que entiendas necesario para el país? Bueno, son las dos cosas. La muerte trágica de Adrián nos conmovió a todos, pensamos qué hacer para darle continuidad al impulso que él había tenido, manejamos distintas alternativas, presentarlo de nuevo, espero, en la Cámara de Diputados, presentarlo de nuevo en el Senado, dejarlo como bandera programática. Y ahí leímos la columna de Chaschetti en la diaria diciendo hay una vía que es la enmienda constitucional por el literal B del artículo 331, 52 legisladores y nos pareció una excelente idea y la tomamos para llevar esto a juicio de la ciudadanía. Nosotros pensamos que el ingreso por concurso es algo que ya está en la conciencia de la sociedad uruguaya, la vía que la gente cree que es legítima, y si no se puede hacer el concurso o no corresponde, en fin, cargos de servicio, lo que fuera, que sea por sorteo. O sea que eso ya está en la conciencia social. El asunto es traducirlo a normas de cumplimiento obligatorio y a eso propende esta iniciativa de reforma. En el debate parlamentario en el Senado hubo una posición que decía que el proyecto de Peña era inconstitucional. Esto plantea sortear ese obstáculo, digamos. Exactamente, nosotros pensamos que la iniciativa era absolutamente ortodoxa desde el punto de vista constitucional, así lo dijeron Jaime Zapolín, Martín Rizzo, catedráticos prestigiosos, ningún catedrático sostuvo lo contrario. Pero bueno, no se trata ahora de reabrir ese debate, sino de superarlo. Si lo proponemos como enmienda constitucional, desaparecen las objeciones a la constitucionalidad, es evidente. La figura, o sea, cuánto terminaría tomando de lo que era la redacción que tenía el proyecto de ley. Lo pregunto por dejar en la constitución una forma de ingreso a las intendencias. ¿En qué medida eso no implicaría también que eso queda referido para el resto de la administración central por la vía de la constitución? No, lo que proponemos que se incorpore a la constitución es el mismo texto que se propuso como proyecto de ley, y está referido a los gobiernos departamentales. Lo proponemos como inciso final del artículo 62, que contiene disposiciones referidas a los gobiernos departamentales, prevé incluso cómo se hace para designar cargos de particular confianza. Bueno, en ese marco de disposiciones sobre el ingreso o los funcionarios de los gobiernos departamentales, proponemos incluir esto como inciso final. Exactamente el mismo texto que se propuso como proyecto de ley para tener la seguridad de que los mismos que lo apoyaron en el Senado podrán apoyarlo también en este nuevo marco. Y con la esperanza que también tenemos de que quienes no acompañaron esto en el Senado porque tenían dudas sobre su constitucionalidad, ahora puedan acompañarlo porque lo que proponemos es una enmienda constitucional. Hay algunos que han dicho que no lo van a acompañar, como por ejemplo el senador Botana, que ahora está planteando algunos otros argumentos además de la constitucionalidad. Como, bueno, el hecho de que algunas personas no puedan de ninguna manera acceder a un cargo público, que se debería aplicar para toda la administración central, en fin, distintas cuestiones. Pero sí es verdad que el diputado Juan Martín Rodríguez quedó en hablar con las bancadas del Partido Nacional para ver si se resolvía dejar libertad de acción, decir que sí, decir que no. ¿Cuánto han podido avanzar ustedes en el diálogo con el Partido Nacional? Bueno, el planteo se hizo recién ayer, la coordinadora de bancada en diputados del Partido Colorado, María Eugenia Rosselló, lo planteó en la coordinación, veremos qué resultado tiene esto. Pero nosotros tenemos fundadas esperanzas de que nos acompañen también los legisladores del Partido Nacional, porque esto está en el compromiso por el país. No nos olvidemos de eso, el capítulo segundo, el compromiso por el país, dice un Estado inteligente y transparente, tiene un apartado diciendo que deberá promoverse la sanción de normas en el marco constitucional vigente, dice, para el ingreso por concurso y el ascenso por concurso y por méritos en los gobiernos departamentales. Está expresamente dicho allí. Entonces, puedo entender sin compartir que se haya discutido la constitucionalidad. Pero después que vamos por este otro camino, bueno, sobre el fondo del asunto, hay un compromiso que firmamos todos. ¿Cuál es la inconveniencia para no incluir ahí la regularización de todo ingreso al Estado de esta misma manera? Hay varias disposiciones en esa materia. El Frente reivindica que durante su gestión se aprobaron normas que conducen a la ventanilla única de ingreso a la Administración Central, etc. Eso existe en muchos lugares. El inconveniente para incluir esto ahora es que queremos mantener exactamente el mismo texto que en el Senado recibió los votos del Frente Amplio, de Cabildo Abierto y de todo el Partido Colorado, porque no queremos generar la posibilidad de una discusión que enajene apoyos. Y tampoco queremos alargar la discusión sobre esto, que este cambio sí o que el cambio no, porque acá hay un plazo. Es el plazo que establece el artículo 331 que dice que estos proyectos de enmienda deben presentarse por lo menos 6 meses antes de la fecha de las próximas elecciones, y no quedan para la otra. Las elecciones son el 27 de octubre, por lo tanto el plazo vence el 26 de abril, y nosotros no queremos sobresaltos en esto, no queremos arriesgarnos a que en último momento no lleguemos. Mi duda, y va en línea con lo que preguntaba Ana, es si esto no termina dejando un estándar más elevado, porque queda en la Constitución para los gobiernos departamentales que para los demás, porque así como el 62 habla de los gobiernos departamentales, el 61 habla de los funcionarios públicos en general, el 63 habla de los entes autónomos, y esto sería solo para el 62, ¿no? Insisto, hay varias disposiciones que hacen que ya se aplique esto en vastos sectores de la Administración Central. Pero no de rango constitucional. En el Poder Legislativo, los ingresos son todos por concurso, por sorteo, no hay vuelta. Pero además, digo, para sancionar normas para la Administración Central, no se necesitan los dotarcios, mayoría simple. Cualquier gobierno que diga yo quiero regularizar esto, o un concurso de partidos, gobierno de oposición, que dice que queremos que este requisito se exija también a la Administración Central, pueden hacerlo perfectamente. Lo que dice es, como para los otros incisos, digamos, o para la Administración Central, eventualmente no se necesitan mayorías especiales, tiene sentido que para donde sí se necesitan los gobiernos departamentales haya un estándar más elevado que esté fijado en la Constitución, o podría justificarlo. Yo creo que se justifica plenamente, porque además, hay una experiencia que todo el país conoce, no discutimos esto a partir de cero experiencia. Todos sabemos cómo es, en la Administración Central hay concursos, si no lo sabe inmediatamente hay denuncias, los sindicatos denuncian, los partidos políticos protestan, cómo designaron a fulano o a mengano, todo esto es mucho más transparente que en los ámbitos departamentales, cuya normativa muchas veces no se conoce, o cuya normativa en algunas ocasiones reserva explícitamente a la Administración la designación de, por ejemplo, un 50% de cargo por designación directa. Y donde además, en algunos lugares, las sociedades incluso aceptan esa forma, porque hay una posibilidad laboral directa y más sencilla. Exactamente, y a nosotros nos parece que las posibilidades laborales tienen que adjudicarse respetando la igualdad de oportunidades. Tengo una consulta porque ayer, hablando con el senador Botana, una de las cosas que planteaba era, ¿quién va a controlar esto? ¿Quién va a controlar que esto efectivamente se cumpla, o sea, de esta manera, los intendentes no tienen jefe, tienen autonomía y hay una norma constitucional, pero después... Esta norma, que va a ser una norma general, inserta en la Constitución, después podrá ser reglamentada. Y ahí todo un campo para legislar y para avanzar, pero al principio quieren las cosas. Ahora, el senador Botana no quiere la norma, ni quiere el control, ni quiere la ley, ni quiere la enmienda constitucional, o sea, no quiere nada. O sea, lo mejor que podemos hacer a criterio del senador Botana es dejar las cosas como están. Y nosotros no estamos de acuerdo con dejar las cosas como están, porque la realidad nos dice todos los días que hay designaciones directas en todos los ámbitos de los gobiernos departamentales, y creo que la sociedad uruguaya a esta altura de la evolución histórica dice, no, las oportunidades laborales deben distribuirse respetando la igualdad de oportunidades. Y es por eso que vamos. ¿Por qué el senador Coutinho ha hablado de que se cambió el proyecto que habían acordado con Peña en discutiendo parlamentariamente? No sé a qué se refiere. Francamente, no sé a qué se refiere. Sé que, en fin, he leído declaraciones de él que está molesto por esto, pero bueno, claro. Creo que era oportunista. Hay un interno el 30 de junio, y es natural que en el marco de la competencia vengan estas cosas. ¿Pero se cambió algo del texto que se votó en el Senado? No, la intención nuestra fue replicar ese texto, y así lo tomamos de las versiones que se manejaron en sala. Ahora, yo recordaba estas resistencias que hay de Botana, que es quizás el ejemplo más claro, pero no es el único, porque en realidad todo el Partido Nacional no votó el proyecto, digamos, no es el único, y ahora aparecen también resistencias en el Partido Colorado. van a un problema que tiene Uruguay con solucionar el tema del ingreso del empleo público y de la discrecionalidad. Y yo recordaba hoy un proyecto que usted presentó en los años 80, y tenía miedo de errarle, pero que iba en ese sentido, que después terminó en una prohibición de votar en el Parlamento de ingresos de funcionarios públicos, que fue muy celebrada, por lo menos por mí, fue muy celebrada, pero luego se hizo la trampa de meter empleados públicos a rolete con contratos de obra, o sea, se sancionó una ley, se hizo una trampa, ¿cómo nos cuesta? Primero, pregunto, porque le dije a la audiencia que había contado esto, si le estaba errando en algo, o si mi memoria estaba funcionando bien, y segundo, ¿cómo nos cuesta solucionar estos problemas? Exacto, digo, su memoria funciona muy bien, yo cuando fui diputado por primera vez, presenté un proyecto de concurso o sorteo para ingresar a la Administración Central, yo pensé que me iban a felicitar, me dijeron de todo, ¿en qué año fue eso? 86, 87, nada más tardar, no tuvo andamiento, y se dijo no, el asunto es topear el ingreso de nuevos funcionarios, no entran más, eso desembocó fatalmente en que se hicieron designaciones por bien directa, contratos de esto, de aquello, a término, generando problemas que debieron solucionar las Administraciones siguientes, ¿por qué? Porque gente contratada le vencía el plazo del contrato y planteaba su situación personal, familiar, tengo tres hijos, me vence el contrato, no me lo... Bueno, entonces terminamos presupuestando a todos los que habían entrado de esa manera. Eso ha venido pasando a través de los años, es una evolución histórica en la cual creo que nadie puede tirar la primera piedra, nosotros no venimos acá diciendo, nosotros somos los puros, los impolutos, y queremos el ingreso por concurso en los gobiernos departamentales, no es así, ese no es el planteo, todos los que hemos sido gobierno, el Partido Colorado, el Partido Nacional del Frente Amplio, hemos hecho designaciones directas, pero me parece que hay una conciencia social que hoy dice, basta con eso, hagamos concurso o sorteo, y es con ese ánimo, no con el ánimo de señalar a nadie que estamos proponiendo esto. El senador Peña planteaba esto para los gobiernos departamentales, siendo que él pensaba ser candidato a la Intendencia de Canelones en la elección que viene, o sea, no es un desconocimiento de los departamentos, de sus necesidades, de sus posibilidades, ni un menoscabo de ninguna manera. Es porque pensamos que esto va en línea con lo que es el progreso de un país que está en las primeras democracias del mundo, y esto tiene que ver también con la salud democrática del país y con el carácter democrático del Estado. Esto contribuye al mejor funcionamiento del Estado, porque si contratamos funcionarios más competentes, que sepan además que no deben el cargo al favor político, sino a su propia actitud y competencia, van a andar las cosas mejor. Me genera una duda y tiene que ver con lo que planteaba Leo, porque, por ejemplo, actualmente debe haber otros casos, pero en la Intendencia de Montevideo, desde hace muchísimos años, la recolección de basura se hace con parte de los funcionarios municipales y con parte de servicios contratados en forma privada. ¿Cómo afecta este artículo o esta enmienda constitucional en ese tipo de contratos? ¿De esos, de ONG, de contratos por otras vías? No, esto no lo afecta, esto refiere a la designación de funcionarios de los gobiernos departamentales. La contratación de esos gobiernos con terceros no está alcanzada por esta norma. O sea, se podría seguir haciendo, pero no pasaría nunca a ser parte de las plantillas municipales. Exactamente. Bueno, nunca se sabe. Bueno, eso es lo que interpretamos nosotros ahora. Echa la ley, echa la trampa, pero habrá que estar atentos y asegurar el control, el seguimiento, porque estas cosas no se solucionan de un día para el otro. En el Uruguay lo sabemos muy bien, hace 30 años o 40 que estamos tratando de arreglar esto. Pero son aproximaciones sucesivas. Necesitamos la norma general, que si todo esto sale de bien va a estar en la Constitución, después habrá normas de control, organismos que hagan el control, discusiones ante la opinión pública, y el gobernante va a sentir que lo que él hace está siendo controlado por la opinión pública, y bueno, pensamos que esa es la manera de ir resolviendo esto. A mí la sensación que me da es que se han ido poniendo arriba de la mesa distintos argumentos. Primero la forma, que es inconstitucional, se soluciona la parte inconstitucional. Ah, no, pero es Montevideo que atropella al interior, entonces lo tiramos para un lado emocional. Si no, lo pasamos para un lado sensible. Ah, no, fíjate si un joven con adicciones no tiene trabajo y no se lo da al Intendente. Y a mí, quiero saber si usted coincide conmigo, la sensación que me da es que la militancia política en el interior se compensa con cargos dentro de la Intendencia. Y el trasfondo que hay de todo esto es un resorte electoral para poder sostener a una fuerza política. ¿Esto es así? Y yo creo que en muchos casos, no en todos seguramente, pero en muchos casos es así. Esta es la realidad que tenemos que corregir. Insisto, no con ánimo de acusar a nadie, si usted es responsable. No, porque todos hemos pecado en esto. Intendencia blanca, colorada, frente a ampleta. En todos lados, es un problema general. Pero entonces, en vez de acusarnos mutuamente, vamos a tratar de resolverlo con normas generales. Tuvimos la oportunidad en el Senado la semana pasada. Faltó un voto. Bueno, tratemos de superar esto ahora. Nosotros no estamos eligiendo la oportunidad. Porque si no, es el oportunismo electoral, no sé cuánto. Peña quiso que esto se votara en el Senado el año pasado. Hubiésemos podido votarlo todos, porque el Frente estaba votando. Y si todos los que firmamos el compromiso por el país hubiésemos dicho, vamos a cumplir con el compromiso por el país, salía por unanimidad y nadie podía sacar ventaja de lo que era un logro de todo el sistema político. Pero primero, pidieron una prórroga para votarlo este año. Está bien, así se hizo. Pasó para marzo, para la primera semana de abril. Y luego, algunos no votaron. Entonces, esto es lo que nos pone a nosotros en la necesidad de hacer esto ahora, porque el 26 de abril vence el plazo. Entonces, si no presentamos la propuesta de enmienda ahora, nos quedamos sin la ley y sin enmienda. La oportunidad no la estamos eligiendo nosotros. De todas formas, el oportunismo del que habló Coutinho, entiendo yo, no era un oportunismo electoral. De hecho, él había votado el proyecto cuando se presentó, sino el oportunismo por el fallecimiento de Adrián Peña. Pero eso, digo, esa circunstancia trágica, obviamente, tampoco la elegimos nosotros. Sucedió, e insisto, acá hay un plazo constitucional. Si dejamos pasar el tiempo, después nos iban a decir, pero como ustedes no leen la Constitución, no saben que el 26 de abril es el plazo. Están hablando de cosas que no pueden poner en práctica porque no tienen plazo constitucional. Bueno, lo hacemos dentro del plazo y es oportunismo porque está dentro del plazo, caramba. ¿En qué medida esto podría volverse un boomerang hacia el periodo que viene? Pienso que va a haber, por lo menos, segura, si esto sale, al menos dos, porque ya el llenamiento de los nocturnos va a estar como plebiscitos votándose en octubre. Si este se vota, sería un segundo. El PIT-CNT tiene un músculo que hace pensar que podría llegar, por las firmas que le faltan, que podría llegar y entonces la reforma de la Seguridad Social eventualmente podría estar. Hay que ver si al habilitar el literal A del 331, eventualmente no aparece además otra papeleta vinculada a una reforma de la Seguridad Social. No es probable ahora, pero podría darse. Y bueno, también está lo de Cabildo Abierto, que está un poco más lejos con la deuda justa, pero bueno, tenemos una multiplicidad de papeletas que conspiran también contra la posibilidad de que cada una salga, porque hay que dividir la atención, la militancia, etc. Si esto se vota y no sale, ¿qué señal queda para la próxima legislatura? Bueno, veremos qué es lo que sucede, no vamos a hacer conjetura sobre conjetura. Si logramos que esto llegue a plebiscito, y si en el plebiscito no sale, ¿qué va a pasar? No sabemos, todo eso no sabemos. Pero pensamos que esta propuesta no va a encontrar una resistencia conceptual, porque salvo el senador Botana, yo no conozco a nadie que diga que no es bueno el concurso para el ingreso a la administración pública. Yo no veo una resistencia conceptual fundamentada. Puede ocurrir que después de esos problemas, así que nadie ensobró con la reforma que en los clubes tales y cuales no ponían la papeleta, que la gente no lo hizo. En fin, eso puede pasar, pero yo no creo que la sociedad uruguaya sostenga una opinión contraria, esto al contrario, creo que esto expresa la opinión de la sociedad y por algo se recogió en el compromiso por el país. Ahora, ¿que va a haber varios plebiscitos o puede haberlo? Sí, claro. ¿Y que va a ser una exigencia para la ciudadanía? Sí, claro. Y creo que es bueno exigirle a la ciudadanía que la democracia uruguaya se exija a sí misma. Si queremos seguir siendo una democracia libre en el mundo, entre los 10 o 15 países que tienen una democracia plena, exijámonos, planteémonos desafíos como estos y exijamos a los partidos que salgan a defender sus ideas, que hablen con la ciudadanía, que defiendan sus propuestas y que la gente resuelva, porque esa me parece que es la manera de mantener el vigor de un sistema democrático que nos enorgullece a todos. ¿Es Botana o es que Botana representa un modo de pensar que tiene mucha gente atrás también? Que, bueno, que conoce cómo funcionan las reglas a la uruguaya y le gusta tener ese sistema porque, bueno, porque a veces medra con él, a veces consigue, a veces obtiene la expectativa de conseguir. Sí, pero los que eventualmente estén en esa posición, no sabemos cuántos son. Es muy uruguayo, ¿no? No, eso es Botana, claramente. Es una manera de pensar instalada, ¿no? Sí, pero instalada en muy pequeños círculos, círculos del sistema político que piensan que pueden tener acceso a eso. Es la dirigencia política y sus más próximos allegados. El ciudadano común que decimos tan a menudo, que está cada vez más lejos de los partidos, que viene la actividad partidaria, está fuera de eso. Entonces yo creo que esa gran masa ciudadana que no participa de lo que es lo que llaman el círculo rojo, esa gran masa ciudadana dice, oh, mirá, esto está bien, esto nos da garantías a todos, que es de lo que se trata. Me pareció ver un gesto extraño cuando mencioné el artículo 331, literal A, de la Constitución, si se llegaba a aprobar la reforma de la Seguridad Social. ¿Es algo que se ha manejado como alguna alternativa en caso de que el PINCT llegue a la firma por la reforma de la Seguridad Social? Nosotros estamos en contra de esa propuesta, lo venimos diciendo desde el día 1, no tenemos ninguna duda. Claro, pero en caso de que eso se habilite, le permite al Parlamento, eventualmente presentar una propuesta alternativa. No, eso es una fantasía. Eso es una fantasía. Está en la Constitución. Sí, claro, pero políticamente, que es como se resuelven estas cosas, eso es una fantasía, porque la mayoría del Parlamento, de la coalición de gobierno, votó la reforma de la Seguridad Social que se sancionó el año pasado. Entonces pensar que esa mayoría va a cambiar y va a plegarse a la propuesta que hace el PINCT, es una fantasía que esgrimen a algunos partidarios de la reforma para decir, no, no es que estemos votando a favor de la reforma. Eso lo dice Carolina Cose concretamente. Estamos creando el ámbito para discutir. Eso es bla, bla, bla. No sé, la mayoría que votó la reforma que hoy existe no va a cambiar de posición. Es un razonamiento tramposo querer presentarlo como algo que en realidad abre el panorama de una discusión parlamentaria que en realidad ya está saldada. Bueno, yo no quiero utilizar términos que contribuyan a crispar el ambiente, pero digo, esto es una fantasía política, eso no va a pasar, sepamos todos que eso no va a ocurrir. Muy bien. Diputado Bajer, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Muy amable, gracias. Ahora cuando son las 9 y 33, vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.